La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Grabando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, un espacio de psicoanálisis con psicoanalistas del Grupo Cero. Hoy les acompañan a los micrófonos la psicoanalista desde Málaga, Laura López. Bienvenida. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y aquí con ustedes también Elena Trujillo desde Madrid, transmitiendo para las personas que nos escuchan desde España, pero también para muchas personas que nos siguen desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, México, Argentina, Perú. Un saludo a todos desde aquí y agradecerles también que nos escriban sus correos electrónicos, sus comentarios, que compartan este programa con sus amistades para que más personas conozcan el psicoanálisis, la utilidad para la vida y la utilidad para la sexualidad y las relaciones. Les recuerdo el correo electrónico, lasexualidadfemeninarradio.gmail.com O nos buscan en el buscador y seguro que nos encuentran rápidamente, pero estamos aquí. Y traemos una propuesta para reflexionar. ¿Cómo me motivas, Elena? ¿Cómo me motivas? Estoy motivada. Te motivo, te motivo. Claro, porque hay muchas personas que están desmotivadas y que nos comunican, bueno, que no tienen ganas de hacer nada, que no hay nada que les apasione, como, bueno, y también en los procesos de trabajo, en los equipos, bueno, y en los equipos deportivos, por supuesto, que a veces recurren a soluciones un poco exageradas e inapropiadas con esa supuesta propuesta de motivar. ¿Qué podemos decir de la desmotivación? Es algo que no les pasa a nuestros oyentes, hay que decirlo. Por favor. Que nos siguen, que nos siguen. Pero, ¿cómo los motivamos, Laura? Bueno, pues dando siempre esa chispita, ese día a día, que a uno le permite encontrarse con uno mismo diferente, pero no quedarse en lo perdido. Porque yo creo que la desmotivación también tiene que ver con algo de pérdida de uno mismo, con esa tristeza, esa melancolía de quedarse en lo pasado y no ver los programas nuevos que nos van viniendo cada día y el encuentro con uno mismo que va a ser otro cada vez. Además, no sé, también se me ocurre, Elena, que, bueno, cuando uno habla de desmotivación, ¿no?, veía en alguna parte que cuando uno no se encuentra, cuando uno piensa en algo o piensa en su ideal del yo, ¿no?, tiene ciertos ideales y luego llega a la realidad y se encuentra como que esa realidad no coincide, lógicamente, pues eso también es lo que te hace relanzar el deseo, ¿no? Pero, claro, hay personas que se quedan en lo anterior o en ese ideal, son demasiado exigentes y se centran solamente en esos ideales y no se permiten construir el día a día. Además, si lo vemos, por ejemplo, en los niños, ¿tú has visto algún niño desmotivado, Elena? Los niños... Bueno, incluso como ahora hay afán de etiquetar cualquier comportamiento, pues a veces eso que aparece como una desmotivación de un niño simplemente es la manifestación de una preocupación, de una inquietud en el niño. Y lo que hay que prestar atención es, teniendo en cuenta su desarrollo psicosexual, que es lo que acontece en esa época infantil, que es el, digamos, el verdadero viaje que está haciendo el joven, pues teniendo en cuenta eso, pudiendo escuchar eso, ver qué es lo que no está pudiendo hablar. Porque, lógicamente, el ser humano nace con toda su posibilidad que le lleva a demandar a aquello que está afuera, que es el mundo. Y luego van viniendo las dificultades de relacionarse con ese mundo o sus preferencias, ¿no? Que a veces le cierran el camino para ir más allá. Claro, pero tienen incluido ese dejarse llevar, ¿no? Porque luego viene la moral, ¿no? A veces una represión demasiado fuerte. Y a uno le hacen detenerse, cuestionarse ciertas cosas. Y claro, el poder aprender está en esa energía de lo nuevo, de entregarse a cada cosa, a cada instante, pues también te permite no pensar en ese ideal y producir lo que toca en ese momento. Es muy interesante porque la pulsión de saber o el instinto del saber con el que viene el ser humano al mundo, es decir, que hay un afán de querer saber más allá, de preguntarse, de no estar satisfecho nunca. Que hay un hambre que no es física, que es psíquica, que busca siempre un más allá. Esa pulsión de saber acontece, empieza en nuestra infancia. Y no es la primera pregunta que podría hacerse. Uno pensaría, diría, bueno, me pregunto qué es un hombre y qué es una mujer. Dice Freud que no es esa la primera pregunta que el niño se hace y que comienza con ella su investigación sexual, sino que comienza por un interés egoísta. Como él, cuando nace, tiene un pama y una mamá, pues él piensa que, bueno, en esa diferencia es normal. Sin embargo, no conoce todavía la diferencia. Pero lo que verdaderamente le va a importar es cuando sospecha de que va a venir un hermanito o que puede venir un hermanito que venga a trastocar ese lugar que ocupa. Esa va a ser la primera sospecha, la primera motivación para preguntar, para estudiar. Y fíjate que el niño está altamente motivado por descubrir, por preguntar. Pero va a haber preguntas que le formula a los padres y los padres no le dan la información que el niño quiere. Los padres le cuentan fábulas, que si los niños vienen de la cigüeña, que si tal, que si cual. Le dan explicaciones que para el niño resultan incompletas y en muchos casos erróneas. Porque el niño va a hacerse una serie de teorías, formulando las respuestas para esta pregunta, que va tomando de la realidad de sus observaciones y de la respuesta de los adultos. Pero los adultos ya no se van a fiar de ellos. Va a haber una cierta desmotivación en muchos casos, porque sus resultados son infructuosos o son coartados por los adultos, que muchas veces no te dejan preguntar o muchas veces censuran esa curiosidad que uno tiene. Ahí podríamos partir de la primera desmotivación también, que a uno no le dejen procesar ese ansia de saber para poder también relacionarse con el mundo, como el crecimiento es inevitable. A veces también censura explicando demasiado cosas que a lo mejor no corresponden en ese momento, ni siquiera le había preguntado de esa manera. Entonces a veces el dar de más también desmotiva, porque no te permite tener esa investigación y tener esa inquietud por descubrir lo nuevo. Si te lo tapan todo, te colman todo, ahí ya qué más vas a esperar. Si abren la boca y te lo están dando, ¿no? Que dejarte con hambre. Fíjate, Laura, qué interesante lo que dices, orientado a los padres, pero también orientado a cualquier persona que nos escuche. Porque si es referente a la educación o es referente al amor, unamos las dos cosas, cuando le doy al otro todo lo que me pide aparentemente, estoy saciando el deseo, estoy tapando su posibilidad de procesar y de hacer ese recorrido. Entonces es muy interesante porque muchos padres vienen o quieren darle todas esas explicaciones a los hijos y eso no les favorece en su crecimiento. Lo que el padre, en su verdadero amor de educador, debe ser facilitador del crecimiento. Pero dejar que el niño vaya en su ritmo y vaya descubriendo las cosas. Facilitarles el acceso a la cultura, no impedirles que se curioseen de las cosas y que vayan conformando sus propias respuestas. Hay que aprender a conversar con los niños sin querer darles clase a los niños. Pero en el amor, conforme lo iba diciendo, digo, claro, también a veces uno enamorado o el amante te quiere dar todo, quiere estar solo para ti, quiere tapar cualquier agujero que pueda relacionarte con el mundo, que puede ser, sí, con el afán de satisfacerte, pero te estoy haciendo un flaco favor cuando quiero ser todo para ti. En el amor, tengo que dejar una distancia de cierta insatisfacción para que vengas y me desees. Y de eso tienen mucho que decir los poetas. ¿Te puedo leer una frasecita, Elena? ¿Lo puedo leer a todos? Por supuesto, por supuesto. Voy a leer un trocito de una carta que le escribió, bueno, en el principio del libro, Miguel Hernández a Vicente Alexandre, y es el párrafo final, que dice Los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, ese hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendida al pie de cada siglo. Qué maravilla, ¿eh? Que escuchemos a los poetas también para motivarnos, porque hay veces que la vida te golpea, pero te lees un poema y te abres una puerta o de alguna manera te acompaña en el alma, te ofrece un camino de pasión con otras personas, con los libros, ¿no? Que te permitan llegar a estas puertas que a lo mejor en ese momento se te cierran, ¿no? Claro, porque no vamos a ser niños mimados siempre. Es decir, que cierta tolerancia a la frustración tenemos que tener para vivir, para llegar a grandes, si uno no llega viejo, se hace mala sangre con todo. Y tú has dicho algo muy interesante, la poesía como un instrumento de conocimiento para aprender a vivir, pero también esto de lo que estamos hablando, la desmotivación, en muchos casos puede incluir una situación diferente, como pueda ser un proceso deprecisivo. Es decir, estar deprimido que te lleva, por tanto, a no tener capacidad de obtener placer por las cosas que antes te daban placer y, por tanto, no quieres emprender ninguna opción porque no hay futuro para el deprimido. Entonces, bueno, es una forma, como decimos siempre, de darse cuenta de que necesito ir a conversar con un psicoanalista. Es decir, algo me está pasando, necesito poder hablar de ello porque si tengo depresión, que es una enfermedad grave, la soluciono, la resuelvo, le pongo freno y si es otro tipo de situación que me impide llevar a cabo cualquier acción en mi vida, pues aprovecho el tiempo de la vida para no dejar que pase en balde. Claro, el psicoanálisis, todos sabemos que aumenta la capacidad de acción de las personas porque aumenta la motivación, aumenta el deseo, aumenta el interés por las cosas, porque pone la energía que teníamos antes reprimida, la pone a nuestra disposición. A veces parece como magia, pero no lo es, es un trabajo. Claro, además que, como comentabas Elena, no es que la motivación venga de fuera, no hay nada de fuera que te vaya, que eso sería canteano, pensar que en la cosa en sí está lo interesante, está lo que te da la energía, pero es en ti mismo, tú eres el que con tu libido rodeas eso, no importa las circunstancias de fuera. Además, Freud decía que había sido un hombre afortunado porque en la vida nada le había sido fácil. Yo eso me lo digo todo el día. Ay, qué bonito, ¿eh? Digo, si Freud lo decía, Elena, deja de aspirar a lo fácil, que ese no es el camino. Sí, luego, mira, te reúnes, hablas y consigues más cosas, ¿no? Porque te ayuda a poder poner tu energía en otros lugares, ¿no? Y a seguir creciendo, que es lo importante. Bueno, y el otro día que me preguntaban en una entrevista sobre la autoestima femenina, aunque podemos hablar de la autoestima en general, hay que decir que la autoestima se produce cuando somos capaces de dar algo por alguien, es decir, cuando somos generosos, cuando hacemos lo que conviene hacer, cuando no hacemos las cosas solo para que nos amen, sino que las hacemos porque conviene hacerlas. Eso aumenta la motivación, aumenta la autoestima, aumenta el deseo que otras personas tienen por uno, porque supone una consideración. Cuando nos quejamos es porque todavía no somos generosos, porque todavía no estamos dispuestos a dar. Pero bueno, son aprendizajes, son cosas que no existe ese hombre o esa mujer completos, no estamos hechos, todo se aprende, y el profesor Menaza decía que todo es un hábito, que para escribir hay que escribir, sentarse y escribir, que no hay ninguna magia diferente al trabajo en las cosas, entonces hay que hacer las cosas, hay que entregarse al amor, hay que entregarse a la palabra, hay que descolgar el teléfono y llamar al teléfono de la psicoanalista del Grupo Cero. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque es un lugar donde puedes encontrar un psicoanalista para ti, también puedes llamar a otros lugares, pero que lo importante es que no permanezcas en la pasividad, que ahora te toca la actividad, aunque a nosotros nos toca despedirnos. ¿Dónde hay que llamar, Lenda? ¿Dónde hay que llamar? Bueno, pues si están en las zonas de Andalucía, por Málaga, pues llamen a Laura López al teléfono... El 610-86-53-55. Y si están por la zona norte, por Madrid, pues pueden llamar al 915-96436 o al teléfono móvil 626-67-3322. Pero mucho más fácil, buscan en el buscador Laura López, psicoanalista, o Elena Trujillo, psicoanalista, y aparecemos, que estamos ahí, somos Vox Populi, estamos a su disposición para ayudarles. Y bueno, les recordamos que es muy importante que ustedes cuenten con nosotras para escribirles consultas, para enviarnos sugerencias, y que es muy importante que compartan este programa, si les ha gustado, en las redes, y se suscriban al canal, que si somos más, pues yo creo que te va a pedir un premio. Claro, además, qué alegría te da compartir. Si es que ya con eso tienes el día ya motivado completo. Muy bien, Laura, sí. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, continuamos la próxima. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado, a la 1 y 40 de la madrugada, en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.